¡Oh, pan de vida, sangre de la salvación, sangre y pan de Dios, ven que a liberarnos, soy el par que da la vida, que mi pobre se saciará, quien beba de mi sangre, vivirá. ¡Oh, pan de vida, sangre de la salvación, sangre y pan de Dios, bella mi ventano, un baño se alimentó, el pueblo en el desierto, soy el par que da los cielos, ¡Oh, pan de vida, sangre de la salvación, ¡Sangre y pan de Dios! ¡Ven y alimenta no! ¡Sangre y pan de Dios! 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 ¡Ven y alimenta no! ¡Sangre y pan de Dios! ¡Sangre y pan de Dios! ¡Sangre y pan de Dios! ¡Ven y alimenta no! ¡Ven y alimenta no! ¡Ven y alimenta no! ¡Ven y alimenta no! ¡Ven y alimenta no!